Tan sólo unos días antes, ¿qué sabía yo de la vida? ¿Yo que la había vivido con tanto cuidado? ¿Yo que no había ganado ni perdido, sino que me había conformado con dejarme vivir? ¿Que tenía las ambiciones habituales y que me resigné con demasiada rapidez a que no se realizaran? ¿Que evitaba que me hicieran daño? ¿Y lo llamaba capacidad de supervivencia? ¿Que pagaba las facturas mantenía en lo posible buenas relaciones con todos y para quien el éxtasis y la desesperación pronto se convirtieron sólo en palabras leídas alguna vez en las novelas? ¿Una persona cuyos autorreproches nunca en verdad le lastimaron? Bueno, debía reflexionar sobre todo esto mientras sobrellevaba un tipo especial de remordimiento, el daño infligido a la larga a alguien que siempre creyó que sabía evitar que le hiriesen, e infligido justamente por esta misma razón. ¡Fuera! Me había ordenado Verónica tras subirse al portillo a treinta kilómetros por hora. Ahora presté a la palabra una resonancia mayor. Fuera de mi vida. En primer lugar, nunca he querido volver a tenerte cerca. No debería haber accedido a vernos, y mucho menos a comer juntos, y no digamos llevarte a ver a mi hijo. ¡Fuera! ¡Fuera! Si hubiera tenido una dirección suya, le habría enviado una carta propiamente dicha. Puse en el asunto de mi email disculpas, y luego lo cambié por disculpas escrito en mayúsculas, pero parecía muy chillón y lo dejé como al principio. Sólo podía permitirme ser sencillo. Querida Verónica, comprendo que soy probablemente la última persona de la que quieres tener noticias, pero espero que leas este mensaje hasta el final. No espero que me contestes, pero he dedicado algún tiempo para reconsiderar las cosas, y me gustaría disculparme contigo. No espero que tengas una mejor opinión de mí, aunque difícilmente podrías tener otra peor. Aquella carta mía fue imperdonable. Lo único que puedo decir es que mis mezquinas palabras eran la expresión de un estado de ánimo. Me produjo una auténtica conmoción releerlas al cabo de todos estos años. No espero que me entregues el diario de Adrián. Si lo has quemado, el asunto está zanjado. Si no, es obvio que te pertenece, ya que fue escrito por el padre de tu hijo. Para empezar, no alcanzo a entender por qué tu madre me lo dejó a mí. Pero eso es otra historia. Lamento haber sido tan ofensivo. Intentabas mostrarme algo y yo era demasiado grosero para entenderlo. Me gustaría desearos a ti y a tu hijo una vida apacible en la medida en que las circunstancias lo permitan. Y si en algún momento puedo hacer algo por cualquiera de los dos, confío en que no dudarás en buscarme. Tuyo, Tony. No podía hacer más. No era tanto como hubiera querido, pero al menos cada palabra del mensaje era sentida. No tenía intenciones ocultas. No esperaba secretamente obtener algo con mi carta. No un diario. No una buena opinión de Verónica. Ni siquiera que ella aceptase mis disculpas. No sabría decir si me sentí mejor o peor después de enviársela. No sentí gran cosa. Exhausto, vacío. No tenía ganas de contar a Margaret lo que había ocurrido. Pensaba más a menudo en Susie y en la suerte que tiene cualquier padre cuando nace un bebé con cuatro extremidades, un cerebro normal y la estructura emocional que permite a la niña, a la chica, a la mujer llevar cualquier tipo de vida. Ojalá seas corriente, como el poeta deseó una vez al bebé recién nacido. Mi vida siguió su curso. Recomendaba libros a los enfermos, a los convalescientes, a los moribundos. Por mi parte leía uno o dos. Abandoné el reciclaje. Escribí a Gunnell y le pedí que no hiciera nada sobre la cuestión del diario. Un atardecer se di al impulso de lanzarme a la North Circular. Hice algunas compras y cené en el William IV. Me preguntaron si había estado de vacaciones. En la tienda dije que sí, en el pub dije que no. Las respuestas apenas revestían importancia. Pocas cosas la tenían. Pensé en las que me habían sucedido a lo largo de los años y en las pocas que yo había propiciado. Al principio supuse que era un email antiguo reenviado por error, pero habían dejado el título de mi asunto. Disculpas. Debajo mi mensaje no había sido eliminado. La respuesta de Verónica decía, sigue sin entender. Nunca entendiste y nunca entenderás, así que es mejor que no lo intentes. Conservé el mensaje en mi buzón de entrada y de vez en cuando lo releía. Si no hubiera optado por la incineración y dispersión de mis cenizas, podría haber empleado la frase como un epitafio en un pedazo de piedra o de mármol. Tony Webster nunca comprendió. Pero esto habría sido demasiado melodramático, autocompasivo incluso. ¿Qué tal ahora está solo? Sería mejor, más verdadero. O quizá eligiese, todos los días son domingo. Alguna otra vez volvía en coche a la tienda y al pub. Por extraño que parezca, eran lugares donde siempre tenía una sensación de calma. Además, una sensación de objetivo. Quizá el último objetivo auténtico de mi vida. Al igual que antes, nunca pensaba que estuviese perdiendo el tiempo. Mi tiempo bien podría emplearlo en eso. Y los dos eran lugares acogedores. Al menos, más que sus equivalentes donde había vivido. No tenía proyectos. Así que, ¿qué había cambiado? No había tenido un proyecto desde hacía años. Y el renacer de mis sentimientos por Verónica, si había sido eso, apenas podía considerarse un proyecto. Más bien era un impulso breve y morboso, un apéndice a una breve historia de humillación. Un día le dije al camarero, ¿cree que para variar podría hacerme patatas finas? ¿Qué quiere decir? Ya sabe, como en Francia, esas finas. No, no las hacemos. Pero en el menú dice que sus patatas están cortadas a mano. Sí. Bueno, ¿no pueden cortarlas más finas? La amabilidad normal del camarero se tomó una tregua. Me miró como si no supiese si yo era un quisquilloso o un idiota, o muy posiblemente las dos cosas. Patatas cortadas a mano significa patatas gruesas. Pero si cortan patatas, ¿no podrían cortarlas más finas? No las cortamos. Nos llegan así. ¿No las cortan aquí? Se lo acabo de decir. Entonces, lo que llaman patatas cortadas a mano, en realidad, las cortan en otro sitio y es muy probable que a máquina. ¿Es usted del ayuntamiento o qué? En absoluto. Solo estoy desconcertado. Nunca he caído en que cortadas a mano significaba gruesas en vez de necesariamente cortadas a mano. Pues ahora ya lo sabe. Perdone, no lo entendía. Me retiré a mi mesa y aguardé la cena. Y entonces, justo entonces, entraron los cinco acompañados del joven guía al que había visto desde el coche de Verónica. El hombre de las insignias se detuvo al pasar por delante de mi mesa y me hizo su reverencia con el cuello. Un par de insignias de su gorra de cazador entrechocaron con un suave tintineo. Los otros le siguieron. Cuando el hijo de Adrián me vio, giró el hombro como para mantenerme a distancia. A mí y a la mala suerte. Los cinco cruzaron hasta la pared del fondo, pero no se sentaron. El asistente social fue al mostrador a encargar las bebidas. Llegó mi merluza con las patatas cortadas a mano, estas últimas servidas en una cazuela de metal forrada con papel de periódico. Quizá yo estaba sonriendo para mis adentros cuando el joven llegó a mi mesa. ¿Le importa que le diga algo? ¿En absoluto? Le ofrecí con un gesto la silla de enfrente. Al sentarse, advertí por encima de su hombro que los cinco me miraban desde donde estaban con los vasos en la mano, sin beber. Me llamó Terry. Tony. Nos estrechamos la mano con ese ademán patoso hasta la altura del codo que impone el estar sentado. Al principio guardó silencio. ¿Una patata? Le ofrecí. No, gracias. ¿Sabe que aunque en el menú pone que están cortadas a mano, solo significa que son gruesas, que no estén realmente cortadas a mano? Me miró de un modo parecido a como me había mirado el camarero. Es respecto a Adrián. Adrián, repetí. ¿Por qué nunca me habría yo preguntado cómo se llamaba? ¿Y cómo podía tener otro nombre? Su presencia le trastorna. Lo siento, respondí. Lo último que quiero es trastornarle. No quiero molestar más a nadie. Nunca. Me miró como si sospechara ironía. Está bien. No volverá a verme. Cuéntame. Termino de comer y me voy. Y ninguno de ustedes volverá a verme nunca. Él asintió. ¿Ne importa que le pregunte quién es usted? ¿Quién soy? Claro que no. Me llamó Tony Webster. Hace muchos años fui amigo del padre de Adrián. Estuve en el colegio con él. También conocí a la madre de Adrián. Verónica. Muy bien. Luego perdimos el contacto, pero en las últimas semanas nos hemos visto bastante. No, meses, debería decir. ¿Semanas y meses? Sí, dije. Aunque tampoco volveré a ver a Verónica. No quiere volver a verme. Intenté que sonara más como un hecho que como algo patético. Él me miró. Comprenderá que no podemos hablar del historial de nuestros pacientes. Es un asunto confidencial. Por supuesto. Pero lo que usted acaba de decir no tiene ningún sentido. Lo pensé. Oh, Verónica. Sí, perdone. Recuerdo que él, Adrián, la llamó Mari. Supongo que ella se llama así cuando está con él. Es su segundo nombre. Pero yo la conocí, la conozco como Verónica. Por encima de su hombro veía a los cinco inquietos, sin beber todavía, observándonos. Me sentí avergonzado de que mi presencia les molestara. Si era amigo de su padre y de su madre. Entonces creo que no comprende. Al menos él lo expresó de un modo distinto al de los demás. No. Mari no es su madre. Mari es su hermana. La madre de Adrián murió hace unos seis meses. Él lo encajó muy mal. Por eso ha tenido problemas últimamente. Automáticamente comió una patata. Después otra. No tenían suficiente sal. Es la desventaja de las patatas gruesas. Tiene demasiado patataje dentro. Las finas no solo son más crujientes por fuera, sino que la sal también se reparte mejor. Lo único que pude hacer fue tender mi mano a Terry y repetir mi promesa. Y espero que se mejore. Seguro que usted le cuida muy bien. Parece que los cinco se llevan bien. Él se levantó. Bueno, hacemos lo que podemos. Pero nos recortan el presupuesto casi todos los años. Buenos días. Buena suerte a todos, dije. Gracias. Al pagar, dejé doble propina de la normal. Por lo menos era una forma de ser útil. Y más tarde en casa, rumiando todo esto, al cabo de un rato lo entendí. Lo entendí. En primer lugar, ¿por qué la señora Ford tenía el diario de Adrián? ¿Por qué había escrito? Posdata. Quizá te parezca extraño, pero creo que los últimos meses de la vida de Adrián fueron felices. ¿A qué se refería la segunda cuidadora cuando dijo, sobre todo ahora? Incluso lo que Verónica quería decir cuando dijo, dinero sangriento. Y por último, de lo que Adrián hablaba en la página que Verónica me había permitido leer. En consecuencia, ¿cómo se expresaría una acumulación que contuviera las letras B, A, 1, A, 2, Z, S, V? Y después un par de fórmulas que expresaban acumulaciones posibles. Ahora era obvio. La primera A era Adrián y la otra era yo, Anthony, como solía llamarme cuando me exhortaba a la seriedad. Y B significaba bebé. Un bebé nacido de una madre, la madre, a una edad peligrosamente avanzada. Como consecuencia, un niño minusválido, que ahora era un hombre profundamente afligido de cuarenta años, y que llamaba María a su hermana. Miré la cadena de responsabilidades. Vi mi inicial allí. Recordé que en mi horrible carta le apremiaba a Adrián a consultar con la madre de Verónica. Rememoré las palabras que me asediarían para siempre, al igual que la frase inacabada de Adrián. Así, por ejemplo, si Tony… Yo sabía que ahora no podía cambiar ni enmendar nada. Llegas hacia el final de la vida. No, no de la vida misma, sino de algo distinto. El final de cualquier posibilidad de cambio en esa vida. Se te consiente una larga pausa. El tiempo suficiente para hacerte la pregunta. ¿Qué más hice mal? Pensé en una panda de críos en Trafalgar Square. Pensé en una mujer joven bailando, por una vez en su vida. Pensé en lo que no podía saber ni comprender ahora. Pensé en todo lo que nunca podía saberse ni comprenderse. Pensé en la definición de la historia de Adrián. Pensé en su hijo apretando la cara contra una estantería de papel higiénico para evitarme. Pensé en una mujer que freía huevos de una forma despreocupada y chapucera, sin inquietarse cuando uno de ellos se rompió en la sartén. Después en esta misma mujer, más tarde, haciendo un gesto secreto y horizontal debajo de una glicina iluminada por el sol. Y pensé en una ola de agua que se encrespa, pasa de largo velozmente y se desvanece río arriba, perseguida por una banda de estudiantes gritando con antorchas cuyos rayos se entrecruzaban en la oscuridad. Hay acumulación, hay responsabilidad, y más allá de ellas, hay desasosiego. Un gran desasosiego. Fin. La literatura de Colombia y el mundo en un solo lugar. El cuento de la radio. Estimulando tu imaginación.